Muchas veces quedo comprobado, para ti fui como la aventura Y hoy te siento como algo olvidado Solo quiero que te vayas a besarte, y esta vida no te he olvidado Si no me querías Porque me besabas Si no me querías Porque a mi lado estabas Si hubieras ido desde antes Para que yo lo ganara Si no me querías Porque me besabas Si no me querías Porque a mi lado estabas Si hubieras ido desde antes Para que yo lo ganara Ah, quedamos caminos diferentes ¿Para que yo lo ganara? ¿Por qué yo lo ganara? Es un grado que se rueda Al amaneza Es un grado que se muestra Y un grado que se muestra Soy un cerebro y no saquejito Encuentro fue la vida de su amigo Fue a partir con uno cobarde Tenía miedo de llegar conmigo Orgulloso de ese cierto venido Pues también le respondió cachillo Hola, papá, ya te escucho, no lo vengo Yo por ella me puse a vengarlo Gracias a Dios me acudí el encargo Yo sé que hasta yo se encuentre alegre Es cierto hago un sueño de peor a lo Porque bueno, pero tengo callas De los que hoy en día se encuentran Con el pie presionaba su pecho Toda la mano le agarró el pelo En la otra mano traía un cuchillo Los de cápita les cortó el cuello Y junto a él le dejó un mensaje Que para los niños subes mejor Quiero ganar que la gente inocente El que ataca quiere ser rebelde Los terceros no tienen la culpa Hay que senternos en los deberes Los gentes se compran los gentes Yo me voy y me despido de ustedes Quiero cantarles un cuello Para la gente, para la gente de Michoacán Algo que me tocó escribir De los papacitos servidor Roberto Tapia Apenas en el gusto El puro Michoacán valiente